La tecnología busca crear robots sin cerebro físico para poder controlar un ejército al estilo de los guerreros Chitori, de la ficción y los Vengadores. China presenta un nuevo robot humanoide totalmente eléctrico y a tamaño real, diciendo que es el primero de su tipo en el mundo. ¿Será cierto? Stickbug es un robot polinizador recién creado con seis brazos. Los lentes de Ray-Ban Mira ahora permiten hacer videollamadas por WhatsApp y recibirán una inteligencia artificial al estilo de Jarvis de Iron Man. Draco Tree es un humanoide que podría vivir en tu casa, lavar los platos y cuidar a tu abuela. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Entonces, quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que veremos en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Govea y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si les gusta nuestro canal, déjenos un like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Para hacer frente al desafío del declive de los polinizadores naturales como las abejas y algunas especies de mariposas, polillas y moscas, investigadores de la Universidad de West Virginia han desarrollado un innovador robot de polinización llamado StickBug. Este robot de polinización multiagente cuenta con seis brazos, combinando la precisión de los sistemas de agente único con la paralelización de enjambres en invernaderos. Cada brazo opera de forma independiente, reduciendo las complejidades en la planificación y aumentando la eficacia en las tareas. Diseñado especialmente para entornos de invernadero, esto se debe a que está equipado con un modelo de detección y clasificación que ayuda al robot a identificar flores o objetivo para la polinización por contacto, utilizando un efecto final con punta de fieltro. Esta aproximación ofrece una solución prometedora para compensar los efectos del declive de los polinizadores naturales, potencialmente garantizando la seguridad alimentaria global. Según el estudio, se han propuesto robots de polinización de precisión para este fin, pero a menudo enfrentan desafíos de paralelización y escalabilidad. Sin embargo, el Stick Bug se destaca por su enfoque multiagente y paralelización de enjambres, reduciendo las complejidades de la planificación y mejorando la producción de polinización. En experimentos reales, un prototipo del Stick Bug demostró su eficacia al intentar más de 1.5 polinizaciones por minuto con una tasa de éxito del 50% en tan solo 5 minutos. Además, se creó un conjunto de datos de percepción de flores de Brembo que está disponible públicamente junto con el software y los archivos de diseño del Stick Bug. Los investigadores informaron que el objetivo es llevar a cabo investigaciones posteriores con experimentos en plantas vivas durante la temporada de floración. El objetivo será mejorar la memoria de las flores y volver a identificarlas mediante la intersección sobre un ión y el mapeo basado en gráficos relativos de flores. Además, planean mejorar las capacidades del manipulador integrando una función de búsqueda y equilibrio de carga de flores. Si tiene éxito en todas las etapas de experimentación, el Stick Bug tiene el potencial de compensar los efectos del declive de los polinizadores naturales, contribuyendo al planeta en su conjunto. El Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín presentó al mundo el Tiangong, un robot humanoide de tamaño real alimentado por energía eléctrica. Desarrollado como una plataforma robótica humana versátil, el Tiangong tiene una altura de 1,63 m, pesa 43 kg y puede mantener una velocidad de carrera constante de 6 km por hora. Equipado con sensores de última generación, el Tiangong incluye varios sensores de percepción visual, una unidad de medición inercial de alta precisión capaz de realizar 550 billones de operaciones por segundo, sensores de visión 3D y sensores de fuerza de 6 ejes de alta precisión para un feedback de fuerza preciso. Descrito como el primer robot humanoide de tamaño real del mundo que opera exclusivamente con energía eléctrica, el Tiangong ha demostrado habilidades de ejecución similares a las humanas y ofrece compatibilidad de código abierto para una expansión adicional, facilitando aplicaciones comerciales más amplias según el informe de los desarrolladores. Durante la ceremonia de lanzamiento en Pekín, el Tiangong demostró su adaptabilidad en entornos complejos y alcanzó una velocidad de carrera estable de 6 km por hora. El robot también mostró habilidades para navegar suavemente por pendientes y escaleras en condiciones de ceguera, ajustando rápidamente su marcha según sea necesario. Aunque el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín ha anunciado el Tiangong como el primero robot humanoide totalmente eléctrico del mundo, Boston Dynamics presentó su impresionante robot Atlas totalmente eléctrico la semana anterior, superando notablemente al Tiangong en términos de amplitud de movimiento, resistencia y agilidad. El desarrollo del Tiangong también involucró la creación de un nuevo método de aprendizaje de habilidades de movimiento llamado Aprendizaje de Imitación por Refuerzo Predictivo Basado en la Memoria de Estado, que tiene como objetivo mejorar la estabilidad y la capacidad de generalización del robot. La inauguración del Tiangong coincide con varios avances tecnológicos en IEA presentados en el foro Zong Wankong de 2024, destacando el rápido desarrollo de China en innovaciones y tecnologías de vanguardia. La revelación del Tiangong junto con el Atlas y otros robots destinados a imitar a los humanos, refleja el rápido ritmo de innovación en el campo de la robótica humanoide, y destaca la creciente importancia de la adaptabilidad y la funcionalidad similar a la humana en la robótica moderna. Estos avances reflejan una tendencia más amplia en la que los principales actores de la industria se centran no solo en superar los límites tecnológicos, sino también en desarrollar aplicaciones prácticas y escalables para robots humanoides. Los lentes inteligentes Ray-Bend Mira ahora tienen una nueva función que ha emocionado a muchos, la capacidad de realizar videollamadas a través de WhatsApp y transmitir lo que el usuario está viendo, utilizando las cámaras incorporadas en el dispositivo. Mark Zuckerberg, CEO de la empresa, anunció esta novedad a través de su canal oficial en la aplicación de mensajería. En un video publicado por Zuckerberg, él aparece haciendo una videollamada con la periodista de moda Eva Chen, quien también es directora de asociaciones en la red social de fotos de Mira. Durante la llamada, Chen está usando los lentes tecnológicos se puede conversar sin necesidad de sostener un teléfono inteligente. Una característica interesante de estos lentes es el punto de vista, mientras que en una videollamada común a través del teléfono inteligente, puedes ver el rostro de la persona con la que estás hablando. En los lentes Ray-Bend Mira, las cámaras muestran exactamente lo que el usuario está viendo. En la llamada de demostración, Chen está frente a un espejo, lo que hace que la experiencia sea más cercana a lo habitual. Sin embargo, el uso de las cámaras de los lentes puede ser útil cuando se desea mostrar algo a la otra persona, como un paisaje hermoso o pedir ayuda durante una tarea sin necesidad de sostener el teléfono inteligente. Las videollamadas a través de WhatsApp se implementarán gradualmente para los usuarios de Android y iOS. Además, Mira anunció que los lentes Ray-Bend tendrán acceso a una inteligencia artificial multimodal capaz de reconocer objetos, traducir textos y crear subtítulos, además de una nueva opción de montura. Lanzados en 2021 y actualizados en 2023, los lentes Ray-Bend Mira forman parte del portafolio de la empresa en el campo de la realidad mixta, que abarca tanto la realidad aumentada como la virtual. La segunda generación de estos lentes utiliza el chip Snapdragon R1 Gen 1 y tiene una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Los comandos pueden ser dados por voz o tocando las varillas de la montura. Aunque aún no han sido oficialmente lanzados, en Estados Unidos el precio sugerido es de 299 dólares. Cuando Neverlabs presentó su tecnología de robot 5G en el CES 2019, muchos asumieron que la demostración se basaría en el control remoto, una tecnología que de por sí es bastante interesante. Sin embargo, la empresa surcoreana, en colaboración con Qualcomm, dio un paso adelante para enfrentar un desafío aún mayor, conocido como robot 5G sin cerebro. Esta tecnología esencialmente elimina del cuerpo físico del robot su computadora de alto rendimiento, que actúa como el cerebro de una máquina autónoma. Aunque la idea puede parecer extraña al principio, es algo que muchos de nosotros hemos visto en películas de ciencia ficción, como los guerreros cyborg Chittori en Los Vengadores, que colapsan después de la destrucción de la nave nodriza. Este concepto captura la esencia básica de la tecnología de robots sin cerebro. Las minuciosas decisiones que capacitan a los cyborgs para reaccionar a ataques o realizar movimientos estratégicos que formulan dentro de la nave nodriza se entregan a través de una red inalámbrica, probablemente 5G o superior. Si la comunicación se basara en tecnologías más antiguas, como 3G o 4G, los cyborgs serían incapaces de reaccionar rápidamente debido a la latencia de la señal, incluso después de reconocer una amenaza inminente y enviar una orden y respuesta. La latencia se refiere al tiempo necesario para dar y reaccionar a una orden. El 5G es conocido por su baja latencia, con solo un milisegundo, convirtiéndose en un elemento clave de esta tecnología. Normalmente, los humanoides están equipados con más de 100 sensores y 30 motores, y el tiempo promedio de ciclo, durante el cual se procesan los datos de los sensores antes de enviar comandos a un motor, es de alrededor de 5 milisegundos. Sin embargo, la latencia de las comunicaciones 5G es de solo un milisegundo, menor que el tiempo de un ciclo de control. Esto significa que un servidor MEC o una conexión en la nube 5G puede servir como el cerebro del bot, actualizándolo de forma remota. Pero, ¿cuáles son las posibilidades reales de esta tecnología? Neverlabs se dedica a la investigación de robots que prestan servicios a los humanos, y la tecnología 5G y la nube juegan un papel crucial en esto. Al utilizar el poder de la nube como el cerebro del robot, es posible reducir los costos de producción, permitir el control de varios robots simultáneamente, y crear robots altamente inteligentes, independientemente del tamaño. Este enfoque también hace que los robots sean más eficientes en términos de consumo de energía, ya que el procesamiento pesado se realiza de forma remota, reduciendo la carga sobre la batería. Y con el desarrollo continuo y colaborativo entre empresas como Neverlabs, Qualcomm, Intel y otras, podemos esperar avances aún mayores en el futuro de la robótica. Estamos viviendo una era emocionante, en la que las visiones del pasado se están haciendo realidad, gracias a la tecnología actual. Y nuestro objetivo es seguir trayendo todas las novedades semanalmente para ti. Así que asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque cuando menos lo esperes, un nuevo video de realidad impresionante será sugerido en tu dispositivo. Un robot humanoide llamado DracoTree está siendo preparado para realizar tareas cotidianas, llevando a una visión futurista de asistencia doméstica y cuidado de ancianos. Durante una sesión de entrenamiento y demostración en la conferencia South by Southwest en Austin, el profesor Luis Centis, de la Universidad de Texas, lideró la presentación junto con tres colegas, revelando los métodos complejos involucrados en el entrenamiento de estos robots. Cuatro métodos principales fueron destacados durante la sesión. El primero involucra la enseñanza sinestésica, donde los instructores humanos interactúan físicamente con el robot, tocándolo y demostrando movimientos. El segundo método es la teleoperación, que permite que un humano use tecnología para controlar remotamente al robot y mostrar cómo debe moverse. El tercero permite que humanoides como DracoTree también puedan aprender a través de la observación pasiva, utilizando inteligencia artificial para asimilar actividades observadas de manera similar al aprendizaje de un niño. Además, las demostraciones interactivas también desempeñan un papel crucial, permitiendo que los robots de ya sean guiados en su proceso de aprendizaje. Durante la sesión, los investigadores demostraron cómo ingresaban códigos en una computadora para crear una serie de comandos que luego se cargarían en el robot, permitiéndole ejecutar las tareas para las cuales fue entrenado. El objetivo final es integrar estos robots en nuestra vida cotidiana, ayudando en tareas domésticas y brindando apoyo a las personas mayores. Luis Centis enfatizó la importancia de los robots humanoides en un contexto de envejecimiento de la población, especialmente en regiones donde las poblaciones están disminuyendo rápidamente, como Asia y Europa. Destacó que estos robots podrían desempeñar roles importantes en la sustitución de empleos humanos, especialmente en sectores con escasez de mano de obra. Aunque el potencial de los humanoides como Draco Tree es emocionante, no se pueden ignorar completamente los riesgos asociados. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de humanoides malignos, Centis reconoció que es una preocupación válida. Expresó menos preocupación por los robots domésticos, pero advirtió sobre los riesgos de tener un gran número de robots en el contexto militar del futuro. El ex CEO de Uber, Travis Kellenick, una vez afirmó después de enfrentarse a las caóticas carreteras de Nueva Delhi, que la India sería el último lugar en adoptar los coches autónomos. Sin embargo, algunas startups están desafiando esta perspectiva, viendo al país como el terreno ideal para probar y desarrollar vehículos autónomos que son capaces de hacer frente a las situaciones más diversas. Una de esas startups es Suwayati Robots, con sede en Bhopal, que recientemente compartió un impresionante video mostrando su SUV autónomo navegando por las estrechas y desordenadas calles de la India. En el video de 6 minutos, el vehículo cargado de sensores se ve esquivando obstáculos como peatones, animales, tractores lentos y una variedad de vehículos motorizados, incluyendo scooters que circulan por el lado equivocado de la carretera. Sanjeev Sharma, CEO de Suwayati, enfatiza que las carreteras indias presentan desafíos únicos debido a su naturaleza estocástica y tráfico caótico, lo que significa que las condiciones de la carretera y el comportamiento de los conductores son altamente impredecibles. Sugiere que esta imprevisibilidad es lo que hace que la India sea un campo de pruebas ideal para el desarrollo de tecnología autónoma. Mientras que las empresas de tecnología occidentales invierten en la creación de coches autónomos que se enfrentan al desafío del problema de la cola larga, donde escenarios raros y únicos continúan desconcertando a los vehículos. Incluso después de millones de kilómetros de entrenamiento, la tecnología desarrollada en la India puede tener una ventaja significativa en este aspecto, afirma Sharma. El enfoque de Suwayati para lidiar con las caóticas calles de la India difiere de los métodos utilizados en Occidente. Mientras que empresas como Waymo y Cruise dependen de mapas 3D altamente detallados y sensores de alta precisión, Suwayati desarrolla algoritmos que generan representaciones probabilísticas del entorno en tiempo real. Estos algoritmos son capaces de manejar la imprevisibilidad de las carreteras indias, modelando las interacciones entre diferentes usuarios de la carretera y prediciendo condiciones como la falta de marcas de carril. Aunque el SUV de Suwayati está equipado con una variedad de sensores, incluyendo LIDAR y GPS de alta precisión, la startup destaca que estos sensores se utilizan principalmente para recopilar datos de entrenamiento. En el video de demostración, el vehículo depende principalmente de cámaras listas para su uso. El comportamiento odás del SUV autónomo en las calles de Bhopao no es solo una demostración de capacidad técnica, sino una adaptación necesaria para hacer frente a uno de los tráficos más desafiantes del mundo. Para Suwayati, este éxito es más que una prueba de concepto. Es un indicativo de que los vehículos autónomos pueden ser desarrollados e implementados con éxito en entornos adiversos como las calles de la India. Investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, han desarrollado un adhesivo a base de epoxi que es 10 veces más resistente que la adherencia en los pies de una lagartija. Este adhesivo innovador, que no es pegajoso, promete revolucionar el desarrollo de pegamentos reutilizables y pinzas capaces de transportar tanto humanos como robots en un futuro cercano, según informó la prensa universitaria. El desarrollo de este adhesivo se basó en una comprensión profunda de los mecanismos de fuerzas de adhesión en superficies rugosas, según explicó Jimmy Isia, profesor de Ingeniería Mecánica de NTU. El secreto detrás de esta tecnología son los polímeros con memoria de forma, que tienen la capacidad de volver a su forma original cuando se estimulan por factores externos como calor, luz o corriente eléctrica. Los investigadores utilizaron un polímero epoxi llamado E44, que a temperatura ambiente es rígido y similar al vidrio. Sin embargo, cuando se calienta, se transforma en un material blando similar al caucho, capaz de adaptarse a diferentes formas y adherirse a pequeñas grietas y recovecos invisibles a simple vista. Al enfriarse, el polímero vuelve a estar rígido, creando una fuerte unión adhesiva con el material que lo rodea. Los experimentos revelaron que el polímero presenta una mayor adherencia cuando está organizado en fibrillas similares a cabellos. Después de pruebas con fibrillas de diferentes longitudes, los investigadores descubrieron que aquellas con radios entre medio milímetro y tres milímetros ofrecen la mejor adherencia, manteniendo su estructura. Una sola fibrilla con una sección transversal de 19.6 milímetros cuadrados puede soportar más de un kilo y medio de carga, mientras que un conjunto de 37 de estas fibrillas, del tamaño de la palma de una mano humana, puede soportar alrededor de 60 kilos. Aunque la aplicación de este polímero con memoria de forma es prometedora, los investigadores señalaron que los tiempos de calentamiento y enfriamiento actuales limitan su uso en situaciones del mundo real. Sin embargo, son optimistas de que es posible reducir estos tiempos a meros segundos y ajustar la temperatura de cambio cerca de la temperatura corporal, abriendo un abonico de posibilidades de aplicación. Además, descubrieron que ajustar las proporciones de los componentes del polímero puede controlar la temperatura en la cual cambia de estado, lo que posibilita su uso en condiciones meteorológicas extremas. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista National Science Review y los enlaces están en la descripción. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Déjanos en los comentarios cuál noticia te sorprendió más y cuál fue tu favorita. En tu pantalla están apareciendo dos sugerencias de video de este canal y de nuestro otro canal, Invenciones e Innovaciones. Suscríbete para estar al tanto de las novedades y hasta la próxima.